En los libros de Robert Kiyosaki, como Padre Rico, Padre Pobre, la carrera de la rata se refiere a la rutina diaria de trabajar arduamente en un trabajo convencional con el objetivo de ganar un salario, pero sin lograr la independencia financiera real, aquí hay algunas sugerencias basadas en los principios de Kiyosaki para escapar de la carrera de la rata, educación financiera aprende sobre cómo funciona el dinero, las inversiones y cómo generar ingresos pasivos, Kiyosaki destaca la importancia de la educación financiera para tomar decisiones informadas, inversiones, en lugar de depender únicamente de un salario, busca oportunidades de inversión, Kiyosaki aboga por invertir en activos que generen ingresos, como bienes raíces, acciones y negocios propios, desarrollo de activos construye activos que generen ingresos pasivos, esto podría incluir propiedades de alquiler, inversiones en empresas o cualquier otra fuente de ingresos que no dependa directamente de tu trabajo diario, emprendimiento considera la posibilidad de iniciar tu propio negocio, Kiyosaki destaca la importancia de ser dueño de activos y de tener control sobre tu flujo de ingresos, reducción de deudas trabaja en reducir y eliminar deudas innecesarias, Kiyosaki aconseja utilizar deudas de manera estratégica para invertir, pero también advierte sobre el peligro de las deudas que no generan ingresos, planificación a largo plazo desarrolla un plan financiero a largo plazo, define metas claras y trabaja hacia la creación de activos que te permitan alcanzar la independencia financiera, recuerda que cada persona y situación financiera son únicas, por lo que es importante adaptar estos principios a tu propia realidad, consultar con un asesor financiero también puede ser útil para obtener orientación personalizada.